Bueno, estamos en Villa Adriana, estamos con Federico y gente de la banda L.U.C.K. Federico, vos organizaste esto. Estamos organizando conjuntamente con L.U.C.K. Bueno, esta peña a beneficio de la banda, porque bueno, están con muchas ansias, queriendo terminar su primer material discográfico, así que bueno, yo soy el cuñado de Ezequiel, y también uno de los promotores de acá, de esta organización. ¿Cómo se portacuñado? Bien, bien, queda de puertas para adentro. Mejor no hablemos. De puertas para adentro queda, sí. Bueno, contame, ¿cómo es la banda? ¿De qué se trata? La banda es una banda de cumbias formada acá hace dos años casi. Recién estamos podiendo salir, después de tanto esfuerzo, tenemos todos los instrumentos ahora, todo caro, todo bien. Y ayer tuvimos la propuesta de una importante persona de la movida que nos quiere llevar para la televisión. Así que ojalá que nos vaya bien esta semana. Bueno, espectacular. ¿Cuántos son en el grupo? Siete. Siete. ¿Y todo cumbia? Todo cumbia, sí, sí. Venimos hace rato ya. Ahora tenemos, estamos terminando de grabar, grabamos seis temas, de los cuales cinco son propios. Así que venimos bien. Bien. ¿Son todos de Villa Adriana? No, somos tres Villa Adriana y cinco de Cañuelas. ¿Cómo ves, evaluás el resultado de lo que acontece hoy en día? No, bien positivo, ya que, bueno, todo el barrio se ha volcado. No tenemos un salón con gran capacidad, pero, bueno, hemos podido colmar todo lo que teníamos. Así que, bien, el movimiento de la cantina bien, pese a la altura del mes que estamos. Así que, y el poder adquisitivo que no es mucho hoy en día, pero, bueno, la verdad que ha ayudado mucho la gente para que los chicos de la banda puedan lograr ese objetivo que es grabar el disco. Bueno, y todos nosotros también apoyándolo con muchas ganas de que las cosas se le den. Así que... Escuchame, ¿la purretada la traen de otros barrios o son todos de acá? ¿La purretada? La purretada, los purretes, sí, los chicos. Ah, sí, 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 son de acá. No te entiendo porque yo soy de Córdoba, yo, así que no. No, no, sí, son todos de acá. Son todos de acá, pero, bueno, también, como no se hace muy seguido cosas acá en el barrio, entonces, bueno, se han venido, pero, bueno, contentos todos de recibirlos acá y, de paso, pasarla bien y, bueno, por un objetivo que es bien puro, ¿no?, que graben ellos, sí.